Sí, sí, porque estábamos hablando entre la semana de que ellos muy bien van arriba, pero de igual manera los muchachos siempre están atentos atrás y nosotros los del medio y los de arriba hay que meterla para que esto salga avante, ¿no? Sí, la verdad que estábamos muy contentos con los compañeros, sabíamos de que no podíamos quedar mal. El partido, si te diste cuenta, Edwin lo manejamos todo, todos los 90, los 95 minutos lo manejamos y era injusto que ellos sacaran un empate de acá. No, 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 porque se vio que el penal ya había marcado, ya habían habido dos manos, una en el primer tiempo y una en el segundo y nosotros nos fuimos encima del labio y tenía que marcarlo, tenía que marcarlo porque afuera nos marcan de todo y acá no, acá nosotros tenemos que sudar a sangre para que nos puedan marcar un penal. Sí, hay que recuperarnos primero, hay que recuperarnos y después hay que pensar en el partido creo que es Inguistapa, entonces creo que ya podemos ir a sacar un buen resultado. Las ganas, las ganas y con todo respeto el huevo que metió todo el equipo, la verdad que es muy importante y se dio resultado. No, hay que descansar pero siempre con los pies sobre la tierra, sabemos que no hemos ganado nada, hemos ganado ahora un partido 2-1 que eso no nos da mucha alegría porque teníamos que golear. No, 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 de igual manera yo pienso que ahora hay mejor grupo, ahora hay mejor grupo, es más unido, eso es lo más importante, primero hay que ser mejores personas, después mejores futbolistas para que esto camine. Sí, por suerte Tikurú me la da y quedé mano a mano, enganché y por suerte entró. No, no, de igual manera yo pienso. No, no, no. Yo no, 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 no. Tú me lo crees de esto, coloredo en baseball. Solo me la da y dependencies. No, 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 no. Gracias.